Muy buenas Behinders, estamos aquí un día más para dar las mejores noticias del mundo de los videojuegos y en especial sobre Nintendo Switch, y hoy tenemos noticias muy interesantes, un vídeo cargadísimo Vamos a hablar de Square Enix, y ¿sabéis una cosa? Sí, no va a ser de nada bueno Últimamente, cada vez que hablamos de Square Enix sube el pan NFTs y Square Enix, de nuevo, vuelven a pronunciarse Y no para nada bueno Así que, ya os voy preparando, pero también tenemos cosas buenas para el día de hoy Como el regreso de Banjo y Spiro, y no lo ha dicho cualquier persona, ahora os voy a decir quién se ha pronunciado al respecto Sino que también vamos a hablar de cosas tan interesantes como posible Pokémon Presents en Españita Y ahora tendríamos más información y más extensa sobre lo que va a ser este Pokémon Cómo se va a llamar la región, que tengo muchas ganas de saberlo, y muchos detalles más Pero, vamos a hablar de algo muy importante que nos ha traído Nash, que es sobre Zelda Breath of the Wild 2 Sí, una nueva patente que estaría registrada para este Zelda Breath of the Wild 2 de romperse la ropa Ah sí, una patente bastante revolucionaria que Dice Pikajima que esa patente ya la han inventado antes No sé a qué te refieres exactamente Stop, 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 no, 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 que se está empezando a poner travieso Sin más, vamos a irnos con el vídeo de hoy, ya sabéis como siempre digo, que podéis apoyarlo dejando un like bien fuerte Suscribiendo, compartiendo, activando la campanita, haciéndoos miembros del canal si queréis apoyar a un nivel mayor Y ya sabéis que aquí estamos con otro vídeo de noticias, seguramente muy entretenido para el día de hoy Hola de nuevo y bienvenidos a Behind The Games Y en la primera noticia del día tenemos a Square Enix, que no nos traen noticias buenas Últimamente Square Enix parece que están empeñados en traernos malas noticias Y los NFTs para muchos no son malos, pero es que en el mundo de los videojuegos por ahora no se están aplicando a nada bueno Y es el miedo que todo el mundo tiene, que qué ha pasado con Square Enix esta vez Vamos a ir con la primera noticia al respecto ¿Por qué han expresado de nuevo su deseo de integrar blockchain en sus videojuegos? Yosuke Matsuda, presidente de Square Enix, ha vuelto a insistir en el deseo de integrar la tecnología blockchain en los videojuegos de su compañía Lo ha hecho en una entrevista concedida a Yahoo Japan En la que ha hablado acerca de cómo este sistema podría permitir a los jugadores crear contenido para los juegos Beneficiándose de ellos en lugar de hacerlo por el mero placer de crear Atención cada vez que a mí me sale alguien de una compañía a decir que esto lo hacen Oye, por el bien de la comunidad, para que la gente exprese su creatividad Exprésenla ustedes Expresen ustedes su creatividad Y no nos se marquen un Babylon Fall No dejen que se marque nadie un Babylon Fall Y tampoco usen el nombre de Final Fantasy Ni para Battle Royale, ni para algo como Stranger of Paradise Que no digo que sea malo Pero llevan el nombre de Final Fantasy Expresen ustedes, señores de Square Enix, su creatividad No hagan que lo hagan los usuarios Para la redundancia, sino Háganlo ustedes Que son los que deben ser más creativos Y poner un poquito más de ganas últimamente a sus desarrollos Pero continuamos Porque, atención a lo que nos dice No es la primera vez que saca a relucir esta intención A principios de año, Matsuda afirmó En una carta en la que hablaba favorablemente del modelo Play to End y los NFT Algo que fue muy criticado por la comunidad Pero que lo hizo aumentar en bolsa Porque ya sabemos que los inversores no es lo mismo que los usuarios Pero sabéis una cosa Los que compran los juegos son los usuarios a fin de cuentas Dejo ahí el dato, ¿vale? Continuamos Porque ha hablado ahora Acerca de permitir a los jugadores Que creen contenido autónomo Ya que considera que los juegos tradicionales No serán suficientes para el desarrollo de la compañía No, Square Enix No Es que no No me da la gana No me da la gana de pasar por el aro Con esto de los NFT de los videojuegos Lo primero porque no se está implementando de manera correcta Y lo segundo Porque va a hacer a las compañías aún más vagas Y no me da la gana Square Enix es una compañía Que ya lleva una temporada Cuesta abajo y sin frenos Una compañía a la que yo tengo un cariño espectacular Grandísimo Porque gran parte de mis sagas preferidas son de Square Enix Pero lo siento mucho No se puede tolerar que esta gente diga que los NFT son buenos Para que la comunidad cree más cosas Libertad Mientras nosotros pues creamos mucho menos Nos ponemos así Y ala Que los demás hagan nuestro trabajo Es eso lo que quieren Square Enix Porque parece que es lo que están diciendo Y es que dice lo siguiente Si en lugar de confiar en la buena voluntad pudiésemos brindar Incentivos a aquellos que contribuyen al desarrollo Utilizando tecnologías de blockchain Existe la posibilidad De que se puedan crear Contenido innovador e interesante A partir de las ideas de los usuarios Sinceramente No Yo lo de los NFT no lo veo No lo veo en los videojuegos En otros campos vale Bien En los videojuegos no lo veo Lo siento Square Enix Pero espero Por favor Que no os metáis aquí Si no queréis poner Otro clavo más en vuestro ataúd Espero de verdad Que volváis a subir Y volváis a tener esa gloria Que tenéis que tener Porque últimamente lo de Square Enix Yo es que no le veo rumbo a ninguna Pero bueno Aquí os dejo estas declaraciones Y vosotros podéis sacar Vuestras propias conclusiones La siguiente noticia del día Es bastante buena Banjo Kazooie Spiro ¿Podrían regresar? Todo parece apuntar a que sí Y es que Atención Porque ya sabéis Que Microsoft Posee Una gran cantidad de mascotas En su haber ahora mismo Y todo el mundo Está esperando a ver realmente Cuando va a hacerse realidad Un nuevo juego Tanto de mascotas Como lo que podría ser Spiro Y Banjo Kazooie Ya tendríamos Por así decir Una pequeña insinuación Una pequeña insinuación Que no ha hecho cualquier persona Porque nos vamos directamente A Twitter Donde tenemos El señorito Pablo Yang Que pregunta aquí Una persona ¿Puedes darle Un nuevo juego A dos de estas franquicias? ¿Cuáles dos eliges? Responde aquí Spiro Y Banjo Y ya la gente Pues Ha saltado ¿Por qué? Porque esta persona Es nada más y nada menos Que el jefe de estudio Y director creativo De Toys for Bob Ya sabéis La gente que ha hecho Crash Bandicoot Y que además Se está rumoreando Que podrían ser ellos Los que hiciesen Los juegos de las mascotas Ahora ya están integrados En Xbox Game Studios Es decir Que el próximo Banjo Kazooie Próximo Crash Próximo Spiro Podría ser La comunidad Está hablando La comunidad está hablando Muchísimo al respecto De este mensaje Y no es para menos Porque sinceramente Es algo a destacar Que esta persona Salga y diga esto Tan abiertamente Porque parece estar indicándonos Que es que vamos a tener algo No es una confirmación Pero si es algo Bastante curioso Y hay que decir algo Cuando Xbox Empiece a tener Toda esta lluvia De títulos Que son Además Mascotas emblemáticas Va a ser impresionante Porque realmente Van a ponernos encima de la mesa Grandes clasicazos Con sus continuaciones En sistemas Xbox En Game Pass día 1 Tener Banjo Kazooie Tener Spiro Tener Crash Todos esos nuevos juegos De Xbox Solo en Xbox Va a ser un boom Dudo mucho Que vayan a ser multiplataformas Salvo excepciones Pero aunque lo fuesen Tener todo esto En Game Pass día 1 Va a ser brutal Y Banjo Kazooie Podrían regresar De manos de Toys for Bob Ya se lleva tiempo rumoreando Pero es que Ahora ya Después de que el director creativo Dice esto Parece que nos está queriendo Como insinuar Entre líneas Que podría darse el caso Esperaremos a ver En que termina todo esto Os gustaría ver Un remake De Banjo Kazooie O porque no Una nueva entrega Os gustaría ver Un nuevo Spiro Yo creo que estaría Bastante bien poder Ver de nuevo Estas sagas volver Y Toys for Bob Sin duda Creo que van a tener Gran tarea Cuando estén En Expo Sin Estudios Para hacer Todos estos futuros juegos De estas mascotas Emblemáticas Realidad Y ahora si que si Vamos a irnos Con las noticias Nintenderas Aunque aviso Quien sabe si este Banjo Kazooie Del que acabo de hablar También pudiese entrar A esta noticia A las noticias Nintenderas Pero Noticias puramente Nintenderas Para el día de hoy Vamos a empezar Con algo Bastante fuerte Y es que Podríamos tener Un nuevo Pokémon Direct Un Pokémon Presents Esta misma Semana El programa De televisión Japonés Pokédoco Ha asegurado En su última Emisión La cual tuvo lugar Hace un día Escaso Que la próxima semana Compartiría Nueva información Sobre juegos De Pokémon Lo que podría Indicar Nuevos detalles De Pokémon Escarlate Y Púrpura Evidentemente No significa Que vaya a ser En este programa Sino que Este programa Se hace eco De que Esto podría Suceder Y más tarde Se publicaría En este programa Toda esta Nueva información La verdad es que Estaría súper bien Tener más de Pokémon Porque tenemos Muchas dudas En el aire Tenemos sólo un trailer Bastante Descriptivo La verdad Pero nos falta Saber muchas cosas Más aparte De que va a ser En España De que el estilo Artístico Ha cambiado Un poquito Los personajes Y de que Se va a basar Prácticamente Lo que viene siendo En su motor gráfico Y en su manera De desarrollarse El mundo Muy similar A Pokémon Leyendas Pero faltan Muchos detalles En este Pokémon Que por cierto No paran de filtrarse Que tendríamos que saber En un próximo Nintendo Direct Ya sabéis Pokémon Escarlate y Púrpura Se desarrollará En España Se nos han mostrado Cosas bastante interesantes En este último trailer Que pudimos ver Pero faltan Muchas cuestiones Todavía que resolvernos Como si va a tener Un pequeño upgrade Hubo cosas que se vieron Un poquito verdes Pero también hubo Otras cosas que se vieron Bastante prometedoras Sería el primer mundo Realmente abierto 100% de Pokémon No sería como el Pokémon Legends Arceus Que tienes que volver Al lobby Que es el pueblo Principal Sino que aquí Tendríamos una aventura En el mundo abierto Que supongo que se desarrollaría De forma lineal Pero ya no tendríamos Que volver siempre Al mismo punto Sino que nosotros Haríamos nuestra aventura Recorriendo pueblos Ciudades A través de este mundo abierto La verdad es que tengo Muchas ganas de saber Exactamente Cómo se va a desarrollar Ese mundo Porque estoy seguro Que va a ser Mucho más aventurero Que el Pokémon Legends Arceus Vamos a descubrir Muchas regiones Tal cual En el Pokémon Legends Pues no era lo mismo Por lo tanto Tengo muchas ganas De saber realmente Cómo se van a apañar Para desarrollar todo esto Que por ahora Es un misterio Lo que está claro Es que ya va tocando Tanto Indies World Como Pokémon Direct Pokémon Presents Y de aquí nos está diciendo Que los vamos a tener Esta misma semana Estaría muy bien Repito Saber Qué va a depararnos Este Pokémon Un Pokémon Que muchos ven precipitado Porque acaba de lanzarse El Arceus Un Pokémon Que muchos creen Que no va a estar a la altura Pero otros muchos Tienen la confianza De que sí lo va a estar Y de que Game Freak Simplemente ha tenido Un campo de pruebas Con el Pokémon Legends Y este Pokémon Realmente va a recoger Todo lo que han aprendido Con él Más todas las cosas De los Pokémon antiguos Que van a seguir conservándose Y añadiendo Cosas nuevas Hay rumores por ahí Muy jugosos al respecto Que yo A mí Me hacen confiar En que este Pokémon Va a ser mejor Que Arceus Y mejor Por supuesto Que Pokémon Espada y Escudo Que a mí no me pareció malo Pero No convenció mucho la gente Así que Vamos a esperar a ver Si esta semana Se confirma un Pokémon Direct Pokémon Presents Que se nos enseña ahí Si vamos a tener ya nueva información Y muchísimo más Porque yo creo Que la necesitamos ¿Qué es lo que esperáis vosotros De este Pokémon? ¿Realmente pensáis Que va a ser decepcionante Para los fans? Que por fin Todos los fans Unánimemente Van a tener Una opinión positiva Sobre él Lo que está claro Es que Vamos a tener Ya prácticamente Novedades De este Pokémon Y demás cositas Que estoy seguro Que van a llegarnos En próximos meses Nintendo va a empezar A sacar la artillería Nos acercamos Al final de mes Y por lo tanto Ya dentro de poquito Salen los resultados Del año fiscal El 10-11 de mayo Si no me equivoco Y van a empezar A lanzar todos los Nintendo Direct Que tengan que lanzar Antes del Nintendo Direct Gordo Todos los anuncios Que tengan que hacer Y todo va a empezar A salir ahora A partir de la segunda mitad Te lo dije Y creo Que así se va a cumplir Lo que no sé Si se cumplirá Es la siguiente patente De la que os voy a hablar Nash me ha traído Una patente Muy interesante De la cual os voy a hablar Hoy De Zelda Breath of the Wild 2 Y es que No paran de salir A cuenta gotas Patentes Rumores Teorías Bueno teorías No tanto a cuenta gotas Hay muchas De Zelda Breath of the Wild 2 Y Nash nos ha dejado Un leak express De un sistema De desgaste De la ropa Del personaje Y nos pone encima De la mesa Que podría pertenecer A Zelda Breath of the Wild 2 Por la sencilla razón De que la patente Es de Takuhiro Dota Que es el mismo Que patentó Otras mecánicas De Zelda Breath of the Wild Está registrada Oficialmente Vuelvo a repetir Este señor Ya patentó Otras mecánicas Del primer Zelda Breath of the Wild Tanto en físicas Como en mecánicas Del propio juego Que luego se aplicaron Otras tantas Pues no se aplicarían Sin más Vamos a ver Detenidamente La patente Donde podemos estar viendo Que ha sido Como una programación De desgaste De la ropa Por lo tanto Daría un sentido A lo que vimos En el trailer Donde vemos las ropas Un poco corroídas Desgastadas Puede ser que la ropa Se vaya desgastando Realmente No es algo novedoso Pero a lo mejor De la manera Que lo quieren implementar Aquí Si Sería rizar el rizo Porque voy a repetir Breath of the Wild Ya hizo lo mismo Cogió lo que ya habían hecho Muchos juegos de mundo abierto Pero volvió A rizar el rizo Y solo Zelda Es capaz de hacer esto Yo creo Es curioso Y nos pone encima De la mesa Que puede pertenecer Esta patente A este señor Como bien digo Porque ya hubo Otra patente Anterior Que os pondré Ahora por pantalla Aquí tenéis la otra patente Que se registró Aquí lo estáis viendo Esa patente De hacer aire Para que La barca se mueva Cositas Que son Parecen tonterías Pero todo se patenta Cuando haces un juego En el proceso de un juego Todo se acaba patentando Por lo tanto Esta patente Acabó siendo realidad Por lo tanto También Esta patente Podría hacerse Realidad Igualmente Y yo creo Que no la veo descabellada Como van a implementar El desgaste de la ropa No lo van a implementar Como el cochinote De pikajima Le gustaría Lo siento Pikajima Pero Si es cierto Que a lo mejor Juega un papel fundamental El desgaste de la ropa Y mucha gente diría No dios mío Más desgaste No Ya a mucha gente No le gustaba El desgaste de las armas Y a lo mejor El desgaste de la ropa A mucha gente No le gustaría Pero Sería vuelvo a repetir Rizar de nuevo el rizo Ya sabrán Como implementar esta mecánica En que va a resultar Y lo más importante Es que esto No va a ser todo Va a haber muchas cosas Que os voy a estar trayendo Al canal Gracias a Nash Cuando Nash Me las vaya pasando Yo os las voy a ir Transmitiendo ¿Cuántas de estas mecánicas Registradas oficialmente Acabarán cumpliéndose? Pues todo es cuestión de tiempo Esta es una de las patentes Que ya Ha habido De Zelda Breath of the Wild 2 Ha habido otra Que os traje al canal No es la primera Habrá que ver Cuántas se implementan Por qué se implementan Y cómo se implementan Porque esta mecánica De la ropa rota A mí Pues sinceramente Me vuela bastante La cabeza Ya sabéis Zelda Breath of the Wild 2 No para de tener teorías No para de tener especulaciones Y lo más importante Un hype inmenso Que toda la comunidad Tiene por él Tenemos poquísima información Tenemos solo 3 trailers Cuando el tercero Simplemente es una recopilación De imágenes De los otros Con unos segundos Que dieron para 8000 millones de teorías Y encima de la mesa Ponemos Que va a tener mecánicas Que van a volver A intentar revolucionar Hasta con cosas tan nimias Como la ropa ¿Quién sabe Que sea esto Del desgaste de la ropa Y si Link Se quede con el culete al aire Cuando nos metan Muchas castañas O si nos queman Que la ropa se queme Creo que por ahí Vais los tiros Yo lo voy dejando Pero esto pinta muy bien Espectacular Déjenme aquí abajo En la cajita de comentarios Lo que pensáis Que podría ser esta mecánica Del desgaste de la ropa Ya no solo desgaste de rotura Sino de quemadura De lo que fuese De roce Oye Pinta bastante bien Vamos a ver En qué queda toda esta mecánica ¿Vale? Sin más Me podéis dejar aquí también Vuestros comentarios Impresiones Y opiniones De todo lo que hemos hablado Aquí hoy Tanto de esto Como lo de Banjo, Kazooie Y Spiro Que podrían regresar Y Qué opinas de los de Square Enix Etcétera, etcétera Madre mía Qué locura Los de Square Enix Y los NFT Pero en fin Lo que no es ninguna locura Como siempre digo Es que Dejéis vuestro like por ahí abajo Que es gratis Y ayuda muchísimo Que os suscribáis Que compartáis Y que activéis la campanita Y ya sabéis Que podéis haceros miembros Para apoyar el canal Y que os espero aquí Con más y mejor En la próxima entrega De Behind The Games